Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengan todos ustedes amigos aquí en Arriba Tucson y dando inicio a este maravilloso y hermoso segmento que lleva el nombre de Historias Detrás del Éxito con Leti. Y estamos, bueno, con un gran amigo que yo estimo bastante. Él es Jorge. Ahora le digo Jorge porque le digo, eres más mexicano que yo. Jorge nos está dando la bienvenida aquí en Contiki nuevamente. Y bueno, gracias Jorge. Bienvenido, bienvenido, aloha. Aloha, aloha. Qué bonito, qué bonito. Me recibiste también aquí con este hermosísimo y traigo mi flor. Muy hawaiana hoy, ¿verdad? Qué bien, pues qué bien, sí, cierto. Bueno, pues como lo dicen el segmento, queremos saber un poquito de la historia desde qué año fue cuando llegó este maravilloso restaurante que todo el mundo conoce que lleva el nombre de Contiki aquí en la Broadway. Bueno, 1963, un señor que se llama Dean Short de Ohio. No sé por qué vino aquí por una razón exacta de Ohio, pero tenía un vision de restaurante y él compré otro restaurante hawaiano a North Oracle y cambió nombre. Y también, tres años después, abrieron este restaurante con Contiki. ¿Cómo fue ese gran éxito tanto en las comidas como en las bebidas? Pues, de verdad, más antes cuando el primero restaurante de este estilo Tiki, hawaiano, tropical en Los Angeles se llama Donda Beachcomber. Él es el jefito de este estilo de restaurante y concepto y modo de entrenamiento de antes. Entonces, tenemos mucha gracia que un señor aquí, o así, puse un tipo de modo de comer y tropical, así. Y el señor Donda Beachcomber fue a muchos otros lugares que tenía otras recetas y cosas dentro de sus bebidas que no estaba en el tiempo de Estados Unidos antes. Por eso, yo pienso, es como comida mexicana, tiene sus mañas y sus carácteres, por eso tenemos muchos carácteres que son turbicidad y tiene muchos sabores que son exóticos y frescos así. Dime un poquito de la comida, ¿qué es la más popular aquí en Argentina? Pues somos un scratch kitchen, un cocina scratch. Hacemos casi todo de scratch, de todo esta cruda. Las islas de Hawái están rodeadas de mucha influencia de Japón, de China, de América, de su gente de isla también. Por eso tenemos mucho, mucho libre de hacer muchas comidas diferentes que está popular con tiempos ahora. También llegaron artistas, como cuando llegan a grabar, a filmar sus películas. Clint Eastwood, un artista tan conocido. ¿Ellos venían aquí a comer y a beber sus bebidas tropicales? Oh, seguro que sí. En los años, cuando no eran muchas opciones, muy, muy, muy diferente. Y anterior aquí era un lugar de todos los lugares. Cuando tienes algunas opciones, aquí era uno muy bueno, antes y ahora. Por eso tenemos un ambiente que son diferentes. Y por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Jorge, por abrirnos las puertas nuevamente con este maravilloso segmento de historias detrás del éxito. Y por lo pronto. Pues sí, muchísimas gracias por recordar nosotros. Gracias y aloha por siempre. Saludcita. Aloha por siempre. Saludcita.